¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Let me say you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos y you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Vamos y you jump! ¡Brinca! 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 ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Let me say you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos y you jump! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Aga, baila! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir el chum! ¡Prepárate! 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 ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Malo abrudo! ¡Vamos a ser yo chato! ¡Higher! ¡Everybody higher! ¡Higher! ¡Everybody higher! ¡Higher! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Malo abrudo! ¡Vamos a ser yo chato! ¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Malo abrudo! ¡Vamos a ser yo chato! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Malo abrudo! ¡Vamos a ser yo chato! ¡Ala abrudo! ¡laughs! ¡Malo abrudo! ¡Wamos a ser yo chato! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Venga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Vamos a YouTube! ¡FIRE! ¡Everybody fire! ¡FIRE! ¡Everybody fire! ¡FIRE! ¡Venga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡No! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! 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 ¡Get ready! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Prepárate! 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 ¡Vamos a you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡ も тон! ¡Prepárate! Let me see you jump Prepárate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca 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 I aim to be Brinca Brinca Let me see you jump ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir en choc! ¡Prepárate! ¡Quieres ver! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! 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 ¡Ven a seguir en choc! ¡Prepárate! 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 FIRE! FIRE! Everybody FIRE! FIRE! Big guy! All in baggers! Burn down we go! And we see them jump! Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Brinda Ahí baila Para el mundo Let me see you jump Brinda Ahí baila Brinda Let me see you jump Brinda Brinda Ahí baila Para el mundo Let me see you jump Brinca ¡Ahí, pa' acá! ¡Para uno! ¡Ven a seguir el choc! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir el choc! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Toma uno! ¡Ven a seguir el choc! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ven a seguir el choc! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Toma uno! ¡Ven a seguir el choc! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Toma uno! ¡Ven a seguir el choc!